¿Cómo están amigos del canal? Bueno pues ahora les traigo el nuevo Vegeta de SH Figures de la serie de Dragon Ball Z Super, más bien no es Z, es Super Hero. Al decir verdad es la película que acaba de sacar Toy Animation la semana pasada, aquí el sábado pasado de hecho. Y bueno pues hoy tenemos la figura, se supone que sale el día de mañana, pero bueno, aquí ya la traigo en el canal unas horas antes de que salga. El precio de salida fue de 3.850 yenes, bastante baratita con unos 35 dólares más o menos y bueno como les digo 18 de junio del 2022. Así se ve y bueno les voy a pasar a mostrar la cajita y cómo va por dentro porque la verdad se ve bastante bien este nuevo Vegeta. La caja va a ser muy similar a las anteriores, va a tener un blister nada más muy sencillito, un fondo de color dorado y bueno pues el Vegeta. Vamos a contar con tres rostros y unas cuantas manos, ahorita se las muestro. Por la parte trasera pues nada fuera de lo común, por ahí tenemos unas cuantas imágenes de nuestro Vegeta y un nuevo diseño en la parte del torso que ahorita lo vamos a ver en un ratito más. Abajo como lo de costumbre viene con su SH Figures, con los series de Bandai, de The Machinations también y de Dragon Ball Super Hero, que es la diferencia con los otros de Vegeta. Así que bueno pues ya entrando en ambiente, nuestro Vegeta va a tener un blister como les dije muy sencillito con tres rostros, tres pares de manos y una extra para la parte de la mano derecha. Así que bueno pues vamos a sacarlo. Y bueno la figura está hecha en China, con materiales excelentes, me parecieron muy bien los materiales, ahorita les hago un pequeño cross up para que vean de cerca como se ve la pieza. Tenemos dos diferentes tonales de color en la parte del cuerpo, tenemos la parte de arriba que viene en un color como azul marino, la parte de abajo también pero viene más oscuro. Las botas no vienen tan blancas, vienen un poquitito más oscuras que se ven bastante bien, le da muchísima presentación a nuestra figura. El diseño del cuerpo, bueno pues ustedes ya lo conocen, ya se viene trabajando este tipo de cuerpo con varias figuras de SH Figures. Aunque sí veo un poco cambiado la parte del pecho, se ve un poco más holgado la parte central donde va el abdomen, no sé ustedes cómo lo vean. Otra lo voy a cambiar de posición para que lo vean. Creo que es interesante porque puede doblarse un poco más hacia enfrente la parte de nuestro Vegeta. Y bueno pero ya lo veremos en su momento. Ahorita voy a hacerles un pequeño cross up en la parte del rostro y el cabello para que vean su terminado. Me parece muy bueno, el acabado de la parte de la cara se ve bastante bien, está pintado como pueden ver ahí. Forjado y también está muy bien iluminado, me pareció un excelente acabado. También las orajas se ven bastante bien, dan una muy buena pinta. El rostro va a cambiarse simplemente con la parte frontal. Que va a venir siendo el cabello y la cara va a ser en una sola. Ahorita en un momento les muestro cómo se ve. Por lo demás, bueno pues el cabello es bastante normal como pueden ver aquí. No tenemos más que un poco de brillo en el mismo. Pero un acabado bastante interesante, bueno digamos normal para una figura de este precio está excelente yo diría. Bueno tenemos la parte de enfrente que sería el pecho. Que se ve, bueno ya no se marcan tanto los abdominales en este Vegeta. Tenemos esta parte en los hombros para aventar los brazos hacia enfrente. Un poco más, más accesible. Nos da muy buena movilidad en esta parte de aquí. Los brazos, bueno pues tenemos todo ese movimiento es extraordinario. Tenemos ahí una diferencia de color entre el antebrazo y el brazo como pueden ver ahí. Mínima por supuesto, pero bueno ahí se alcanza a notar. Y los brazos se ven bastante musculosos. Me recuerdan mucho al Majin Vegeta. Vean aquí tenemos ya un poco más de forjado del músculo. Se ve bastante bien. Y bueno desgraciadamente no tengo ningún otro Vegeta para comprobarlo. Pero como pueden ver se ve bastante bien esta parte de aquí. Y finalmente las botas. Que también, que bueno que nos sacaron unas botas estilo del pico que acaban de sacar hace poco. Que por cierto aquí ya traje el video. Y bueno pues se ven bastante bien esta parte de aquí. Ahorita les enseño una parte que no me gustó de los zapatos. Más adelante. Por lo mientras vamos por los rostros. Y bueno aparte de los que acabamos de ver en este momento tenemos tres más. Que son estos que estamos viendo aquí. Muy bien hechos. Vean aquí la calidad. Se ve interesante y se ve bastante bien. Aquí me gustó mucho este rostro de aquí también. Que parece que es nuevo. Un nuevo diseño. Pero en sí la calidad es muy buena. Vean aquí. Vamos a hacerle el zoom. Las orejas también están muy bien terminadas. No se ven rastros de rebaba de plástico ni de nada de eso. Se ven muy padres. La pintura también. Y bueno por dentro se van a ver de esta manera. Dejenle ese enfoco. Creo que no va a ser compatible con otras. No sé. La verdad es que ahí se me van a disculpar. Porque no tengo otra figura. Pero ahí ustedes verán. La parte del rostro va a quedar de esta manera. Y se empotra bastante sencillo. Bueno pues aquí tenemos las manos abiertas. Las que también tienen un buen detalle. Ahorita les acerco un poco más la cámara. Y la figura está bastante rígida. La sentí muy bien. Con ganas de no utilizar una base. Pero bueno aquí nada más se la pongo. Porque esta base se tiembla mucho mi base. Pero ven aquí bajé un poquito la sombra. Cambié el fondo de color negro. Para que se pueda apreciar un poco más la parte de la musculatura. Se ve muy bien. La parte de la espalda también está bastante bien forjada. Si se alcanza a notar yo creo que la parte del antebrazo del color. Aquí podemos ver. Los guantes están muy bien hechos. Como podemos notar en este momento. Y entran a la perfección. Ningún problema aquí. Y se ve bastante de buena calidad la parte del plástico de las manos. Incluso las uniones entre ellos se ven bastante bien. Y por último la parte de abajo de las botas. Llegamos a esta parte donde quiero mostrarles un poquitito. Digamos el punto débil de esta figura. No hay refuerzo para la parte de las piernas. Tenemos un pequeño plástico que va a hacer la unión. Digamos entre el tobillo y entre la parte de la pierna. Ahorita vamos a acercarnos un poquito más allá. El plástico es muy pequeñito. No creo que sea de mala calidad. Pero sí creo que hay que tener un poquito de cuidado en esa parte. Ven aquí. Es pequeñito y está un poquito inclinado. Creo que esta es la parte débil de nuestra figura. Regresando a la parte del torso. Como pueden ver estoy aventando un poco la parte del pecho hacia adelante. Y no se sacrifica nada en la parte trasera. Que es lo que estamos viendo en este momento. Por la parte de enfrente. Bueno pues hay que sacrificar un poco la parte del pecho. Digamos los abdominales. Se pierden un poquitito como las otras figuras. A ver si les puedo conseguir el Majin Vegeta para dentro de poco. Y bueno pues ahí se ve la parte central del pecho y el abdomen. Aún así la cara se ve bastante bien. La mano también muy buena. Como les digo no es un color blanco. Es un color como grisáceo. Pero a fin de cuentas se ve bastante bien. Por último pasamos a esta pose. Nada más para mostrarles la otra mano que tenemos con nuestro Vegeta. Y bueno pues para mencionarles un poquito la parte de enfrente. La del pecho y del abdomen. Que se sacrifica un poco la estética. Pero bueno es algo mínimo la verdad. Amigos bueno pues este fue el Vegeta. Ya sacamos a Goku aquí en el canal. Ya sacamos a Piccolo también. Se viene Gohan. Se vienen otras piezas. Y bueno pues vamos a ver que tal. Por lo mientras también mañana les traigo de Naruto Shippuden. Les traigo a Sasuke Uchiha. Y también a Naruto. Que ya salieron y se ven bastante buenos. Ahí les posee un short. Aquí en el canal para que lo vean de las nuevas figuras. Vamos a ver que les puedo traer el día de mañana. Y por supuesto dentro de unos días se viene también una de Sailor Moon. También se viene uno de Evangelion. El Metal Build. Que estamos esperando desde hace mucho. Y bueno pues eso es todo. Ven a Enric desde Osaka Japón. Y les deseo un excelente sábado. Adiós amigos. Nos vemos mañana con un nuevo review. Bye bye. Chau. 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 Chau.